Hola chicos, mi nombre es Yanina, pero puedes llamarme Yana. Voy a ser tu profesora de homeroom para este año. Esta es Tania y esta es Lili. Hola, mi nombre es Tania y estoy muy contenta de compartir este año con ustedes. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Lili y voy a ser la profe de español. Nos vamos a divertir mucho. Nos vemos pronto. Bye, bye.